No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí Pues cuando la de nuevo ya no está, se fue Y al menos usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillan las estrellas, ya ni el sol me calienta Estoy y solo aquí No sé a dónde fué Por favor, dígale suerte Fueron tantos los muñecos que hablé Que siento sus cariñas y su amor está en mi piel Cada noche la abraza junto a mí La agujía de besos Que entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Toda de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed En el cielo ya no está, se fue No hay brillan las estrellas, ya que el sol me calienta Y estoy y sol para ti No sé a dónde fue, por favor, dígale usted.